Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de StarCable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la 17ª Jornada Médico-Científica Dr. Juan Manuel Taveras. Este es un cónclave científico que se lleva a cabo hace varios años y cuenta con el auspicio de la Plaza de la Salud y del CEDIMAT. Y tenemos como invitado al Dr. César Herrera, que es director del Hospital Cardiológico del CEDIMAT y quien nos va a dar detalles de esta actividad muy importante para los médicos y los estudiantes de medicina. Vamos primero a una brevísima pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Dr. César Herrera, qué honor que esté aquí con nosotros. Gustavo, para mí es el placer venir aquí siempre a conversar con ustedes. Bien, vamos a ver en qué consiste esta nueva jornada, doctor. Bueno, la palabra jornada implica que es un evento extenso. Tenemos un día y medio de actividades científicas, conferencias y talleres médicos dirigidos a toda la población médica del país, estudiantes de medicina, residentes y médicos graduados de cualquier especialidad. Juan Manuel Tevera fue un médico dominicano muy prominente, quizás el más prominente que ha vivido en el extranjero, correcto, un gran científico, pionero radiólogo de la rama de la neuroradiología, la radiología encargada del cerebro, que ejerció toda su vida en Harvard, donde fue profesor emérito hasta su muerte. Al regresar al país a invertir los últimos años de vida, funda CEDIMAT y dentro de sus planteamientos y su visión futura era de que CEDIMAT se convirtiera no solamente en una institución de servicio, sino también de educación. Y estas jornadas científicas sirven para rendir el honor, sobre todo esta ocasión que cumple 20 años la institución de haber sido fundada. Son jornadas porque incluyen múltiples especialidades, no es un congreso solamente de cardiología o de cirugía o de radiología, sino de las ramas principales de la medicina que se destacan en la institución. Bien, entonces en esta jornada, aquí tenemos que el viernes 20, eso es ahora de octubre, ¿verdad? El septiembre, la semana próxima. Septiembre, septiembre, perdón. Es como que uno esté esperando tanto octubre. Tú pareces que quieres que la Navidad llegue rápido. Por otra cosa, que la gente quiere que octubre pase. Bueno, ahora el 20 de septiembre, ahora que tenemos el módulo 1, van a estar como moderadores el doctor Jean Carlos Rijo y el doctor Eduardo Moore. Esos doctores, ¿cuál es su especialidad? Nosotros escogemos especialistas nuestros y después de la institución para que sirvan como moderadores. Ese módulo está dedicado a medicina interna, incluyendo medicina crítica y ambos son especialistas en medicina crítica, que es uno de los pilares de Sedimar. Medicina crítica significa cuidados intensivos de todas las especialidades. Y medicina se refiere generalmente a todas las ramas no quirúrgicas de la atención médica. Incluye medicina interna, gastroenterología, neumología, neurología, reumatología, etc. Entonces, si te fijas, hay módulos. Ese día en la mañana toca a medicina y especialidades afines. Luego hay uno de imágenes. Luego cardiología, etc., etc. Bueno, vemos aquí en ese mismo módulo, ¿verdad? Que le dará bienvenida el doctor Jorge Marte, director médico de Sedimat. Y tocará el tema manejo de la neutropenia febril en el paciente oncológico, la doctora Leidy M. Paredes. Y está también el rol del internista en la atención primaria con el doctor Antonio Villegas. Así sucesivamente. Bueno, entonces se va a llevar a cabo en el Hotel Catalonia. Vamos a ver cuáles son los requisitos para participar de esta jornada. Ninguno, básicamente. Hay que inscribirse. Es una jornada libre de costo. Es gratis. No se cobra nada. Incluye los almuerzos. Hay que entrar a la página del evento para inscribirse, www.jornadajmt.com. Y hay unos esos que se inscriben porque, por supuesto, hay un cupo limitado. Aceptamos estudiantes de medicina y residentes en cupo limitado y especialistas de todas las áreas de la medicina. Bien. ¿Ya se ha agotado el cupo? No, todavía hay cupo. Todavía se puede. No creo que quede tanto como quedaba la semana pasada, pero todavía hay cupo. O sea, que pueden inscribirse. Entonces, nada, ningún costo para quien se inscriba. Correcto. Pero eso como que no parece aquí. Bueno, es que parte de la misión y visión de la institución en su fundación fue convertirse en un instrumento de enseñanza y retornar al país a través de la educación de sus médicos, lo que es el deber de una institución líder. En muchos casos se cobra en ciertos congresos, en otras ramas y otras instituciones por los costos, claramente. Pero eso es para nosotros un honor poder asumir esos costos. Hacer esa inversión tan útil. Por supuesto. Y recibimos apoyos de la industria también, pero no se le cobra al que atiende. Entonces, ¿cuántos médicos van a participar desde el exterior? Seis médicos extranjeros y veinticinco charlistas nacionales. Y veinticinco nacionales. El año pasado tuvimos cuatrocientos asistentes. Cuatrocientos. Reales, porque también tenemos asistencia virtual. Tenemos la transmisión en vivo de Facebook y además de eso, a través de la Asociación de Escuelas de Medicina del país, transmitimos a control remoto electrónicamente a todas las escuelas de medicina del país el evento en vivo. O sea, que si usted no puede venir, lo puede ver desde Facebook o desde su casa o asistir a una de las escuelas de medicina y ahí se proyectará. ¿Pueden, por ejemplo, las escuelas de medicina, de común acuerdo con ustedes, organizar un salón y proyectar ahí? Eso es lo que se viene haciendo por años. Exacto. Y ahí participan de manera virtual. Incluso pueden interactuar con preguntas. También. Al final de las conferencias, correcto. O sea, no importa dónde estén. No importa. Excelente. Entonces, vemos que el segundo módulo de cardiología, ahí tenemos moderadora, doctor Fausto Warden y a la doctora Elaine Núñez. Y van a tratar temas como la fibrilación auricular, la cardioepidemia del siglo XXI. ¿Qué es eso, doctor? Suena complicado. Suena complicado. Muy simple. Las arritmias son las condiciones donde el ritmo normal del corazón se pierde. Todos nosotros tenemos, digamos, un marcapaso natural. Es un grupito de células que se excitan espontáneamente y generan el latido cardíaco cada segundo hasta que uno muere. Ese marcapaso natural se encuentra en la cámara derecha superior del corazón, que se llama aurícula derecha. Hay una aurícula derecha y una aurícula izquierda. O sea, que el comando del ritmo cardíaco viene de las aurículas. Cuando se pierde esa regularidad, sea por enfermedad hipertensiva, sea por envejecimiento, sea por trastornos valvulares, sea por enfermedad del corazón, cualquiera que sea, se pierde la regularidad del ritmo y se convierte en una arritmia, que muchas veces va muy rápido y la gente lo siente como una taquicardia. De esas arritmias, la fibrilación auricular es la más frecuente en todo el mundo hoy día. Es prácticamente una epidemia porque no solamente se acompaña de muchas de las enfermedades cardíacas, que son la epidemia número uno del mundo, sino que ocurre y se desarrolla con el envejecer. Las consecuencias de esa irregularidad del ritmo, de esa fibrilación auricular, fibrilar significa esto. En vez de contraerse las aurículas, lo que hacen es esto. No pueden contraerse porque el ritmo está descontrolado. Al suceder eso, pueden pasar varias cosas. Una, que es la que más tememos, es que la sangre, digamos, se apose, se acumule dentro de las aurículas, que no debe estar ahí, sino que debe bajar al corazón cuando se exprime las aurículas, pero se puede acumular, aposar, como dicen, en la pared y crear coágulos. Y el corazón no puede tener coágulos dentro. ¿Por qué? Porque viajan al cerebro y la persona le da un derrame o a la pierna. La segunda consecuencia de esa arritmia es que por esa pérdida de las revoluciones por minuto, digamos, de que el corazón va muy rápido y pierde mucha energía, pues el ventrículo, las bombas se debiliten y ocurre insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es una arritmia que hay que tomar en serio. Muy en serio. Y cuando usted habla de esa aceleración, digamos, para decirlo en palabras llanas, también ocurre cuando la pérdida del ritmo, del compás que debe tener, es que se pone más lenta, también la igual. Parece que tú has leído. Porque hay un gran porcentaje de pacientes con trastornos de ritmo, sobre todo friose auricular, que hacen las dos cosas, lento y rápido, simultáneamente. Y se llama el síndrome del nodo enfermo. El nodo es el marcapaso natural. Entonces, por las mismas razones de la cicatrización del tejido eléctrico, hay muchos pacientes que un día están rápidos y otros están lentos. Y son muy difíciles de controlar porque los medicamentos para que se pongan lentos, a veces los ponen muy lentos. Y si no se le da suficiente medicamento para ponerlos muy lentos, se van muy rápidos. Está muy rápido. Entonces, esa es una de las manifestaciones de la friose auricular. El nodo enfermo, rápido, lento. El corazón es como si fuera una partitura, ¿verdad? Y si el director está bien y va todo al compás, está bien. Pero si desafina a alguien, hay problema. Pero a veces traiciona porque tiene su propia mente y hace las cosas por su cuenta. Esa independencia no es buena, entonces. Correcto. Bien, entonces, además de la fibrilación, también van a tratar la resonancia magnética cardíaca en 2019. Y van a hablar de la experiencia del sedima con la doctora Wendy de La Paz. ¿Qué nos pueden decir sobre esa experiencia del sedima? Bueno, como tú sabes, la medicina moderna, todas las especialidades, están muy avanzadas gracias a la tecnología, sobre todo, y también al conocimiento científico. La tecnología hay que usarla correctamente. Me explico. No solamente porque tengamos buena tecnología significa que es buena medicina. Hay que aplicarla correctamente. Por lo tanto, hay que evaluar cuál es la experiencia que se tiene en un centro particular o en un país en particular con la utilización de una técnica cualquiera. La maravilla de la resonancia magnética es que, primero que nada, no tiene radiaciones, no emite radiaciones, no les representa un riesgo al paciente, contrario a las pruebas de tomografía y de rayos X. Segundo, es prácticamente, en el caso cardíaco, una resonancia cardíaca es prácticamente una biopsia del corazón. ¿Por qué? Porque lo que esta máquina hace es un imán gigantesco. Un resonador es un magneto gigante que envía pulsos, señales electromagnéticas al órgano que se esté estudiando, el cerebro, el corazón, una pierna, y lo que hace es que detecta cuál es la conducta de esos tejidos, la conducta eléctrica de esos tejidos, y transmite eso hacia una imagen y lo convierte en una fotografía. Entonces, tú puedes determinar el grosor del corazón, el tamaño del corazón, la función del corazón, los tejidos, si hay cicatriz, si no hay cicatriz, si están infiltrados, y es básicamente una biopsia. Entonces, hay una gran cantidad de condiciones cardíacas donde el diagnóstico específico del tipo de enfermedad es fundamental para el tratamiento. Entonces, la resonancia es lo más avanzado que hay para obtener un diagnóstico lo más exacto posible. En ciertas enfermedades, sí. Hay otras enfermedades donde la resonancia no juega ningún papel. En este caso del corazón estamos hablando. Pero en este caso, específicamente de los trastornos del ventrículo, de la bomba, de la función de la bomba del corazón, cuando no se sabe la causa, que no es que la persona le ha dado un infarto, por ejemplo, lo más cercano a una biopsia es una resonancia. La resonancia. Correcto. Además de ustedes en Sedimac, ¿aquí es de uso ya generalizado? Bueno, la resonancia cardíaca hasta hace poco, la única institución que la tenía era Sedimac. Entiendo que hay una institución adicional o dos más, pero como el doctor Juan Manuel Taveras, que era radiólogo, fue el pionero, él fue quien puso la primera tomografía de multicorte en el país, las primeras escanes nucleares en el país se hicieron en Sedimac, la primera resonancia se hicieron en Sedimac, entonces ya se lleva a la tradición de un departamento de imágenes muy poderoso. ¿Cómo un médico, en este caso cardiólogo, estamos hablando de cardiología, aprende el uso de esta tecnología? ¿Eso se encuentra en las universidades o tiene que hacerlo en el lugar en que va a ser su internado? Igual como un radiólogo aprende del corazón sin ser cardiólogo. ¿Y cómo es que aprende un radiólogo? Entrenamiento. Entrenamiento, básicamente. Esto es entrenamiento que combina el conocimiento técnico con el conocimiento clínico. La cardiología moderna realmente consta de cinco especialidades dentro de la cardiología. Dentro de la misma cardiología. ¿Cuáles son esas? Hay una que es dedicada exclusivamente a las arritmias. Ese cardiólogo se llama electrofisiólogo. Que es el que hablábamos en principio cuando el corazón va... Ese es el que maneja exclusivamente las arritmias, pone marcapasos, desfibriladores, quema las fibras eléctricas si hay que hacerlo. Ese es el electricista de los cardiólogos. ¿Verdad? Están los plomeros también. También. ¿Y cuáles son los que destapan las arterias? Correcto. Ese es el cardiólogo intervencionista. El que mete tubos, catéteres, estén. Están, por supuesto, los cardiólogos nucleares, que son los que manejan todas las técnicas nucleares, que no es solamente la resonancia. Hay otras. Están los cardiólogos dedicados a transplantología. Solamente manejan trasplante cardíaco. O sea, cuando hablamos de trasplante es sustituir el corazón por otro. Correcto. O hay otro tipo de trasplante también. Bueno, hay trasplante mecánicos. O sea, se utiliza un corazón mecánico, un dispositivo de asistencia ventricular, y pronto habrán corazones mecánicos insertados. Sí, hemos visto que se ha ido avanzando en eso. Y están los trasplantes de humano a humano. Entonces, eso es una especialidad totalmente por su cuenta, ¿no? A parte. Entonces, está tan especializada la medicina, y sobre todo la cardiovascular, que se requiere un entrenamiento. O sea, ese médico, en este caso, el que lee imágenes, el imaginólogo, es el fotógrafo, el que estudia el ultrasonido con ecocardiografía, la cardiología nuclear, sea resonancia u otras pruebas. Entonces, ya tú ves que hay una subdivisión de tareas. Sí, sí, sí. Porque es demasiado conocimiento. Y todo con su conocimiento muy específico, ¿verdad? Bueno, es en cuanto a la cardiología. Hay más cosas. Los desafíos en la cardiopatía congénita en el adulto, a propósito de casos. Yo creo que este, yo lo conozco, este doctor, se llama César Herrera. Ese es usted, doctor, que va a tratar ese caso. Sí, fíjate. Yo tuve la fortuna de entrenarme, de hacer mi especialidad en Chicago, en lo que en ese momento era uno de los primeros centros de Estados Unidos. No te voy a decir el año, porque ya tú sabrás los años que tengo. Yo me gradué de cardiólogo en el 91, y en esa época apenas empezaba la especialización de cardiólogos adultos, no cardiólogos pediatras, en la atención del paciente que nace con una cardiopatía congénita y se hace adulto. Me explico. De los millones de pacientes que andan en el mundo vivos hoy día que han nacido con un defecto de nacimiento en su corazón, una cardiopatía congénita, por los años que hemos evolucionado tanto con la atención médica y quirúrgica, ya hoy día hay casi tanto o más pacientes adultos que han sobrevivido a esas condiciones que niños que están naciendo con cardiopatías. Por lo tanto, esos pacientes están en un limbo, digamos. Ya no quieren ir al pediatra porque son unos grandecitos. No lo puede ser. Ni los pediatras se sienten cómodos con un manganzón sentado en su oficina. Por otra parte, muchos cardiólogos adultos no han tenido el entrenamiento y no se sienten cómodos manejando esas condiciones complejas. Entonces, se ha creado una nueva especialidad en los últimos 15 años, 20 años, que en mi época no existía, que se llama cardiología para pacientes congénitos adultos. Es importantísimo que existan centros de atención a esos pacientes porque hay muchas complicaciones que vienen con la adultez relacionadas a esas condiciones congénitas, corregidas o no, secuelas. Pero también son pacientes que se van haciendo adultos y se embarazan y hacen hipertensión, problemas de colesterol, obesidad. O sea, que son pacientes que han dejado de ser niños, pero llevan una cardiopatía congénita que de por sí representa desafíos en el futuro por sus secuelas y sus complicaciones y al mismo tiempo son adultos como tú y yo que se van a enfermar de otra cosa. Y van a entrar en una dinámica de vida distinta contra los niños que quizás lo que hagan en su quehacer diario, en el trabajo, quizás le puede atenuar o le puede agravar. Y viene todo, exacto, todo un montón de cuestiones psicosociales, de conductuales, hábitos, depresión, etc. Entonces, esa especialidad ha promovido la creación de centros especializados para la atención de adultos con cardiopatía congénita. Entonces, cuando usted comenzaba su práctica en Chicago, no existía esa especialidad todavía. Todavía no. En la cardiología, doctor, se puede decir, usted me dirá si es así o no. No me pregunte hace cuántos años. No, no se preocupe. 28 años atrás. 28 años atrás. Usted duró un tiempito ejerciendo allá en un hospital muy bueno. Bueno, le quería preguntar si en la cardiología es que la medicina ha estado especializándose más, avanzando más, subdividiéndose más de las ramas médicas. Si es la que más. Bueno, no te puedo decir si es la que más, pero una de las que más. O sea, para compararte, por ejemplo, en cuanto a avances técnicos y de conocimiento científico, yo te diría que la oncología, por ejemplo, ha hecho muchos avances. O sea, sobre todo en terapias, agentes quimioterapéuticos, en la detección de cáncer temprano, en la comprensión genética de los cánceres. En ese sentido, la oncología ha dado un salto gigantesco. Pero en tecnología, propiamente dicho, yo creo que no hay una especialidad que haya tenido más avance de las no quirúrgicas que la cardiología. Sí, que la cardiología. Pero te decía al principio que el tema no es solamente tecnología, es tecnología aplicada correctamente. Entonces, en el caso de esta pregunta original tuya, de los congénitos adultos, te di toda esa introducción para decirte que muy pronto, en las próximas semanas, vamos a anunciar la apertura del primer centro del Caribe y Dominicano de atención a pacientes con cardiopatía congénita adultos. En el Hospital Cardiológico de Sedimán. En el centro de Caribe. Eso es una gran noticia. Hay una colega, una residente nuestra, que pasará seis meses exclusivamente dedicado a eso en Harvard, en el Hospital General de Massachusetts. Ustedes la van a enviar allá. Además de otros entrenamientos que está completando. Y ya contamos con un programa pediátrico fortísimo, como tú sabes, dirigido por la doctora Toribio y el doctor León Cirujano. Entonces, le debemos a esos pacientitos que hace 10 años eran niños y hoy son adultos, y a cualquier otro paciente adulto congénito que esté en el país, le debemos un sitio donde puedan recibir atención especializada, junto a sus médicos generales que lo seguirán viendo. Así que, te di esa introducción para que entendieran el por qué esa charla se iba a dar. Excelente, entonces. Bueno, aquí tenemos también cinco años de cirugía pediátrica, Técnica de Experiencia Sedima, del doctor Juan León. También tenemos técnicas de cardiología intervencionista en los países en desarrollo, con el doctor Carlos García Ligout. También, ¿cuándo debemos obtener un eco transesofágico con el doctor Gerardo de la Rosa? Esa suena a una palabra un poquito complicada, transesofágico. ¿Qué es eso? El ultrasonido cardíaco, que es lo que la gente conoce como un ecocardiograma, es una técnica diagnóstica de muchísima utilidad, que al igual que la resonancia cardíaca, tiene aplicaciones donde es la mejor técnica para eso. En este caso, los problemas de las válvulas. Ya dejamos la bomba, dejamos la electricidad y ahora estamos en las válvulas. Ahora estamos en el campo hidráulico. Las válvulas cardíacas permiten que la sangre entre y salga del corazón y se enferman por edad, por infecciones, por fiebre reumática, un montón de cosas. En ese caso, la ecocardiografía es la técnica fundamental para hacer un diagnóstico, confirmar la severidad y decidir el tratamiento, si cirugía o percutáneo o medicinas. Una de las modalidades avanzadas del ultrasonido del ecocardiograma es la transesofágica. ¿Qué significa eso? Que en vez de tomar imágenes con un transductor, con un aparatito desde afuera, las imágenes se toman a través de la boca y el esófago. Ah, ya entiendo. Es el mismo concepto, es un tubo con un gastroscopio, como las endoscopías que se hacen, muy parecidas, pero es un tubito más pequeño que en la punta tiene un cristal. La cámara la tiene el endoscopio del gastroenterólogo. En este caso es un cristal de ultrasonido que al introducirse por la boca va al esófago, al conducto gástrico de la boca al estómago, que está justamente detrás del corazón, a milímetros de distancia. Y podemos ver cosas maravillosas con una nitidez casi como si fuera en vivo. Entonces hay condiciones específicas de las válvulas del corazón donde el tránsito esofágico es fundamental. Por lo que usted me está explicando, doctor, en la medida en que más se avanza en perfeccionar las técnicas y todos los conocimientos para lo diagnóstico, se reduce la posibilidad de error y eso salva más vidas. Eso es correcto. No solamente se hacen más diagnósticos, sino se hacen más certeramente. ¿Qué es lo más importante? Yo te diría, por ejemplo, un cardiólogo joven como yo de 28 años de edad, en mi época, en el hospital que yo me entrené, la Universidad de Northwestern, cuando se empezaron a poner desfibriladores, que son los marcapasos que se usan para prevenir y tratar arritmias en alguien que lo necesita. Hoy día un marcapaso de desfibriladores, ¿te acuerdas de la moneda de 50 centavos? Sí, el medio peso. El medio peso, más pequeño que un medio peso. E incluso ya se están poniendo subcutáneos debajo de la piel sin tener que abrir. Hace 28 años, cuando yo estaba aprendiendo esas cosas, ¿tú te acuerdas las cintas de VCR? Ah, los, sí, sí. Los casetes. Sí, el 8-track. El 8-track. Sí. Eran de ese tamaño los desfibriladores. Una tableta de dulce. Y se ponían aquí, a ver que es una cirugía en el abdomen para ponerlo ahí. Hemos avanzado. Mira la diferencia. Doctor, vamos a poner un puntito aquí y vamos a la primera pausa.